Es muy fácil pasarse la vida preocupado por el futuro y a la vez frustrado porque un sueño toma mucho tiempo, o quizás molesto porque alguna persona nos hizo daño, y en vez de quejarse por la dificultad o amargarse porque sus planes no se dieron, solamente necesita recordarse estas tres simples palabras, todo está bien. Dios dirige sus pasos y no le permitiría a menos que tuviera un propósito, y cuando se ha tentado a desanimarse, siga recordándose que todo está bien. Cuando tienes la actitud de todo está bien, hay una paz, un descanso, le quita la presión. Debes saber que Dios es mucho mayor que cualquier obstáculo que puedas tener. Mientras mantengas la fe, nada lo podrá apartar de su destino. Precisamente eso hicieron tres hebreos. Cuenta la Sagrada Escritura que Sadrat, Mesad y Abednego se rehusaron a inclinarse ante el ídolo de oro del rey, y por esta situación fueron echados a un horno de fuego. Ellos fácilmente pudieron haberse quejado. Dios, no es justo, hacemos tu voluntad. Pero no, solo le dijeron al rey, no vamos a inclinarnos. Sabemos que nuestro Dios nos librará. Pero si no lo hace, aún no vamos a inclinarnos. Ellos decían, todo está bien si sale a nuestra manera, y todo está bien si no es así. Todo está bien si la oración es contestada, y todo está bien si no. Cuando el rey se acercó al horno con sus guardias, este dijo, ¿acaso no habíamos lanzado a tres hombres adentro? Veo a cuatro desatados, y uno se parece al Hijo de Dios. Cuando usted sabe que todo está bien, simplemente el Creador del Universo hará que sucedan cosas que jamás pudieran haber sucedido. Como esos tres hombres, quizás usted hoy esté atravesando una situación que no le ve salida. Como estar desanimado, frustrado, estresado. Pero necesita empezar a declarar, todo está bien. Jamás pensé que enfrentaría este problema legal, esta enfermedad, esta bancarrota. Pero hoy puedo decirte, tranquilo, todo está bien. Sé que Dios tiene el control total. Tal vez su hijo tomó malas decisiones. Preocuparse no va a ayudar. Perder el sueño no lo mejorará. Todo el día deje que esta simple frase suene en su mente, todo está bien. Cuando escuches esa vocecita decirte, ¿y qué tal si no cambia? Responda, todo está bien. Y si se meten más problemas, todo está bien. Reemplace los pensamientos de duda con, todo está bien. Cuando pienses en esta simple frase, todo está bien, debes decirte, Dios, confío en ti. Eres mayor que este problema. Puedes voltear cualquier situación. Estar en la perfecta voluntad de Dios no significa que no habrá dificultades. No puedes alcanzar tu destino sin oposición, sin situaciones injustas. Cuando vienen cosas en tu contra, es muy fácil pensar, no todo marcha bien. Mira todo estos problemas. Y es que el enemigo no estaría peleando a menos que supiera que Dios tiene algo asombroso para tu futuro. Puede mantener la fe. Puede declarar todo está bien, sabiendo que esa posición es señal de que algo grande viene. A veces enfrentamos dificultades no porque hagamos algo malo, sino porque hacemos algo bueno. Jesús contó una parábola sobre esto en Mateo capítulo 13. Y dice así. Un granjero salió y sembró trigo en su campo, y sembró buena semilla. Estaba haciendo lo correcto. Pero una noche, mientras dormía, un enemigo se escabulló y le sembró cizaña en su terreno. Cuando llegó el tiempo de cosecha, la cizaña brotó con el trigo, y éste pensó, ¿de dónde viene esto? Yo no sembré estas semillas. Y es que siempre que haga lo correcto, honre a Dios, sea productivo, ayude a otros. No se sorprenda si haya cizaña entre su trigo. Como este granjero no implica que hizo algo malo, tenemos pensamientos como he sido leal a esta empresa por más de 20 años. ¿Cómo pueden tratarme de esta manera? Crié bien a mi hijo. Ahora se está desviando. No lo entiendo. Pues, debes saber que esas son cizañas que el enemigo ha sembrado en su campo. Lo bueno es que esa cizaña no puede apartarlo de su destino, pues, si ese problema fuera de tener el plan de Dios, nunca lo habría permitido. La cizaña siempre brota justo antes de la cosecha. Si por alguna razón perdiera su trabajo, o su negocio está en quiebra, tranquilo, es una cizaña brotando. Tan solo mantenga la fe, y Dios le dará un mejor trabajo, o un mejor negocio. Si el informe médico es negativo, no se desanime. Vea esa enfermedad como cizaña. No puede detenerlo. Usted es hijo del altísimo Dios. Tiene la fuerza más poderosa del universo soplando en su dirección. Esta parábola termina con los trabajadores preguntándole al granjero, ¿debemos ir a sacar la cizaña? Y él respondió, no, esperen y en el tiempo correcto será destruida. Dios nos está diciendo eso. Las cizañas que brotaron, los desafíos inesperados, la enfermedad, el problema en el trabajo. No tienen que pelear esas batallas. No pases tu vida intentando sacar esa cizaña. No puede arreglar todo en sus propias fuerzas. Si constantemente trata de dirigir a esa persona, arreglar ese problema. Resolver la situación simplemente se frustrará. La Biblia nos dice, quienes creyeron entraron en su reposo. Y en algún momento tiene que decir, Dios, confío en que te encargarás de mis cizañas. Siga honrando a Dios. Siga forzándose y Dios sacará a la gente equivocada de su camino. Dios restaurará lo que fue robado. Dios enderezará la situación en su hogar o en el trabajo por usted. La batalla no es suya, es de Dios. Siempre existirá cizaña en la vida de todos y no siempre entenderemos de dónde vino o por qué sucedió. Tan solo no se desanime, solo sigue avanzando, sabiendo que todo está bien. Y Dios promete que se encargará de su cizaña. Quizás esté hoy atravesando una situación que no esté bien, no está bien de salud, no está bien en sus finanzas, no está bien en una relación. Ante esto, tiene una elección. Puede aceptarlo, desanimarse o puede quejarse, pero a pesar de lo que le parezca, a pesar de lo que su mente le diga, puede atreverse a decir todo está bien. Por último, quiero que recuerde que cuando tenga la tentación de molestarse, de estar preocupado, ofendido, solo diga Dios gracias. Sé que todo está bien, porque Dios prometió que todas las cosas obrarán para su bien. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos.